Bueno, hay que separar distintas herramientas según el uso que se le vaya a dar. Hay herramientas para hacer videollamadas o clases virtuales que están más o menos dentro del mismo grupo, que son las herramientas que se están utilizando para los institutos, universidades y colegios que sí están dictando clases a través de estas charlas, que son como transmisiones en vivo, pero que uno puede colaborar, que es lo mismo que estamos usando ahora en este momento. Y de esa forma tienen varias funciones. Y después están las herramientas de teletrabajo, que son herramientas para acceder a la computadora que uno usa regularmente en su trabajo, oficina o donde sea, desde otra. O también acceder a un servidor, porque puede darse el caso que uno tenga acceso remoto que se usa en algún tipo de industria, que en realidad es una computadora grande donde la comparten varias personas. Pero lo más normal que últimamente se está usando es el acceso remoto a su propia terminal o a su propia computadora. Que es la dos cositas más puntuales que lo que se está realizando actualmente. ¿Hay algún riesgo? ¿Hay algún tipo de videollamada de más de la de WhatsApp que se puedan hacer? Sí, existen varias soluciones para este tipo de necesidad. Últimamente se estuvo hablando mucho sobre una herramienta puntual que se llama Zoom que hubo varios problemas de seguridad en esta herramienta. Existe hace muchos años, yo la he usado puntualmente en varias oportunidades para cursos y otras plataformas, como estas plataformas de idiomas por internet y otros cursos que han establecido. El problema es que ahora, como se está haciendo masivo su uso, está al pie de que todos le estén buscando errores y se aprovechen de los mismos. Entonces lo que ocurría era que una sala de Zoom, uno si no sabe el número de las salas, el número de la reunión, no puede ingresar. Sabiendo ese número, si no tiene una seguridad activada, es una contraseña, también no podés ingresar. Encontrarán ciertas fallas de seguridad que permiten que entres igual. Estás en el medio de un curso o un seminario y se mete gente que no te ha invitado y empieza a poner cualquier cosa y toma control de la sala. Encontrarán, es bastante feo lo que estaba pasando. Por eso en muchos lugares dejaron de usar estas herramientas y pasaron a usar otras soluciones. Yo estoy cursando en la universidad a distancia y estábamos usando Zoom, que en algunos casos todavía se está usando alguno, es muy puntuales, pero la mayoría pasamos a usar Blackboard, que es otra solución, que también es de pago. Como vengan, Zoom es de pago, pero te permite usarlo gratis por un tiempo. Generalmente son 30 o 40 minutos y después se interrumpe. Te avisa un tiempo antes y después se interrumpe. Y bueno, estas otras soluciones son, en su mayoría son todas de pago. Tienen más funciones, por ejemplo, Zoom tiene algunas funciones que otras. Bueno, esta Blackboard tiene más soluciones porque permite otras cositas más, como hacer grupos dentro de una sala, tiene pizarra, que Zoom también lo tiene. Tiene otros tipos y se usa diferente, son diferentes herramientas de distintos desarrolladores. Entonces, obviamente no son ideales. ¿Este tipo de herramientas quizás es más puntual para entonces para el tema del trabajo? Sí, trabajo o enseñanza online. Para lo que es charla familiar o ese otro tipo de funciones, puedo usar la videollamada de WhatsApp o Google, tiene dos soluciones. Una es Meet, que es para esto, charlas, seminarios, que tiene que tener una cuenta de pago de Google, o sea, no con un correo como un Gmail, no la puedo usar. Creo que en un futuro lo van a poner disponible para todo el mundo, por el momento no. Y después tiene el Hangouts, que es como el WhatsApp de toda la vida, que también está la otra versión que es Duo. Son varias herramientas que tiene la misma empresa Google para esto. Son todas gratuitas, a excepción de Meet, que es una versión profesional. Lo mismo pasa por el lado de Microsoft. Tenemos Skype de toda la vida, que permite hacer llamadas múltiples. No recuerdo exactamente cuánto es el límite de personas que pueden hablar en simultáneo en la llamada, pero es cuestión de probar. Y después tiene Microsoft Teams, que es hace poco salió, que es una herramienta más potente, que es para trabajo colaborativo y todo este tipo de eventos. Es así, necesitas una cuenta de correo o una cuenta corporativa. No se puede usar con una cuenta común. ¿Cómo podemos asegurarme de que sea una herramienta segura la que voy a descargar en mi computadora a la cual voy a acceder? Bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, siempre hay que usar el sentido común. Y eso solo recalco, y mucha gente que habla de informática en seguridad lo vive diciendo, porque uno, adelante de la compu, no piensa en muchos casos. Hay que tener cuidado, porque si uno va a bajar una aplicación, siempre tiene que ir a la página oficial de la aplicación. Es una cuestión de seguridad, porque si la bajas de otro lado, probablemente pueda estar modificado con fines no muy buenos y puede generar problemas. En general, a la persona normalmente no le roban más que datos, o le usan la compu como un punto para llegar a otro, o por algo ser algún ataque de... Generalmente, cuando dicen, se cayó el servicio de la página de tal, y no entienden por qué, bueno, lo que hacen es secuestrarle las compu a varias personas sin que se note. O sea, lo hacen sin que uno lo note. Más probablemente tengas algo en tu compu y no lo sepas. Y usan tu compu como una compu remota para hacer ciertas cosas. Aunque suena feo y eso es bastante normal. Lo que hay que tener es precaución donde se descargan las cosas, a qué páginas se ingresan, para evitar todo este tipo de que uno instale programas que no son originales. O en general te piden mail, muchas veces teléfono para mandarte algún código de seguridad. Esos datos los tengo que aportar, ¿no? Los tengo que aportar. Depende de lo que quieras hacer y depende de la necesidad que tengas de usar esa cuenta que te estás creando. Supongamos, si vas a hacer una cuenta de Gmail para Google, o una cuenta de Microsoft, o una cuenta de, no sé, Facebook, se lo tenés que poner, no hay mucha vuelta. Lo que va. Pero en el caso de ser, no sé, un foro para buscar algo que va a ser una sola vez, quizás ni valga la pena, y lo haces con los datos que sea, o le ingresás lo mínimo que te pide, y listo. Porque generalmente de esos lugares que son sitios muy poco controlados, o mal administrados, terminan siendo atacados, y se filtran los correos de los usuarios, entonces después te llenan de spam, pasan esas cosas. Porque van a decir, el spam, lo pongo y lo borro, sí, pero el spam incluye también otras técnicas para hacerte daño a tu compu, y volver a lo que hablábamos antes, de que te usan tu compu para dañar a un tercero. Porque, ¿qué pasa? Llegan correos simulándose correos originales, que te piden cierta información, o que te dice, su contraseña fue reseteada, por favor ingrese aquí, o varios de esos temas que hacen pishing, o sea, simulan ser algo oficial o original, y realmente no lo son. Últimamente están haciendo un trabajo bastante bueno, si vos ves un correo, ni te das cuenta, te vas a prestar mucha atención, hay que tener cuidado, porque, bueno, por eso mismo, el correo nuestro es como la dirección de nuestra casa, la dirección de nuestra casa no se la da a cualquier persona, se la da a quien realmente valga la pena, y necesitas poner, hay que tener esa precaución, porque si no termina siendo que te saturan tu correo, y se llega al 90% de spam, y no termina siendo cómodo. Obviamente la herramienta anti-spam de los proveedores de correos, son bastante eficientes últimamente, y detectan esos usos sospechosos, esto hablando en general, de los proveedores de correos grandes, vuelos, hay proveedores más chicos, que quizás no tengan toda esta tecnología, y bueno, si son más vulnerables.